Bueno mi gente de Capo Music, esto es Sosobrita Music Radio, el programa del contenido. Hoy tenemos un programa especial, un programa que lo hemos pospuesto, pero para no hablar mucho, este programa viene sin freno. Vamos allá, claro, a todos, sin freno. Sonido solo que volvemos, ya tú sabes, sin freno no hay para eso. Dale. Indique, mi hermanito, Sosobrita, bendición. Sin freno, el de Loa Zabache, gracias por la visita, mi hermano. Igual, gracias a ustedes, mi hermano, por la invitación. Ustedes saben que estamos al 250. Te veo prendido, Sosobrita, te veo prendido. Háblame, ¿cómo te sientes tú en esta nueva temporada de que el público le está dando para ti y tiene los ojos puestos encima de ti? Sí, no, al 200, mi hermano. Usted sabe que estábamos esperando este break desde hace años, sin desesperar ni nada, ¿me entiendes? Porque no hay que desesperar, porque a desesperarse, pero llegó ahora y lo que estamos súper contentos, mi hermano, y agradecidos y ya, y tratar de no bajarle, ¿me entiendes? Que eso es lo que vamos a hacer. Trata de no bajarle, ¿y con qué viene sin freno ahora que dice que no le va a bajar? Oh, pero el chelo panza, tú sabes que le dimos ya un cocotazo hace un par de semanas y ahora lo vamos a volver a cocotear. Usted sabe que el hijo mío es condenado ya, hijo mío es condenado. Ey, pero dice que no te sabes tu nombre, hasta te puso un nombre. Dice que tu nombre es lacra. Dice que la lacra, ¿me entiendes? No, que no tuvo valor para mencionar el nombre completo, porque es lo que te digo, eso sobra. Hay pilas. Ellos pueden ser más viejas escuelas que uno y de todo y tener más ferias, más de lo que sea. Lo que no tienen es más cotorra, para que esté claro. Más cotorra ni más de nada de eso, en verdad. Sin freno, yo entiendo que tú en este momento estás en una guerra lirical, una guerra abierta contra Chelo Chaco. Este ha ido bien, el público ha aceptado el tema, pero cuando tú dices que no tienen cotorra, yo entiendo que Chelo Chaco es un rapero probado y es muy duro. ¿No le estás subestimando tú a él? No, exacto. Oye, lo que pasa. No que no tienen cotorra, porque cotorra tiene hasta usted que yo lo ponga a hacer un 16, ¿me entiendes? 16 barra. Ahora, el bobo tan que usted le haga flow duro, mira, él soltó una tiradera que la respuesta de que uno le tiró, que eso en verdad yo lo escucho una sola vez ya, ¿me entiendes? Porque es que no me dijo ni un solo postline, no tiene ningún delivery de que actuar, que uno diga bárbaro, loco. Tú me entiendes, hay que saber, reconocer, tú sabes. En verdad, loco, lo que respeto tiene por mucho, por pila. Ok, independientemente de la guerra, hay un respeto como artista. Sí, claro, claro. Ok, bien, me gusta eso, porque veo gente que vienen aquí a hablar y dicen, no, que yo esto, que yo lo otro, y no reconocen la grandeza de los demás. No, no, claro, va a seguir. ¿Cómo que no? Tú sabes que él es de... Porque él viene siendo la segunda generación. Usted sabe que está... Sí, claro. ¿Me entiendes? El Apple, Toxicrow, Joa y Vaquero, ¿me entiendes? Luego viene él, Monkey Blatch, Los Chaves, Poeta, Mozart, ¿me entiendes? Yo me sé cada generación, ¿me entiendes? Yo sé que yo soy ya la tercera. La tercera, claro. Y ya, fulano, químico, yo, énfasis, fulano, mandra, que todos nosotros, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué le digo? Claro. Hay que tenérsela. Con lo que acabo de decir, no te estoy restando, porque la realidad es que el tema que tú le tiraste a él, que salió por el movimiento paralelo, el canal de YouTube, está muy duro. El papá de lo abatido. Si ponemos que es un primer round, abiertamente, Chelo es mío, pero lo ganaste tú, abiertamente. Y cuando Chelo esté ahí, se lo diré en su cara. Siento que te tiró flojo, siento que te subestimó. Pero, ¿qué pasa? Hay mucha gente diciéndote como que Rochi te apadrinó y te están montando pila con Rochi. No, porque la gente lo que tiene que oír es lo que pasa. Dano, banda, vamos a poner con Rochi, ¿me entiendes? Que fue el que vino en estos tiempos, uno enterrado de verdad, el desentierra muerto. Yo lo apodé al loco, en verdad, porque nos desenterró a los dos, a mí, a Chelo. Tú no entiendes, los dos estaban 0,880, no podemos ir, venía a la cotorra ni nada. Cifreno, tú sabes que yo te discutí a ti en las redes sociales que te dije, cuando tú dijiste, no tuviste el mal valor de mencionar, yo te dije, es que tú tienes que entender que el pleito no es contigo, el pleito es con Rochi. Entonces, ¿tú le dices a la gallina qué, a Chelo? No, corre camino, a.k.a. Speedy González. Ok, ¿y Rochi qué viene siendo entonces? No, olvídese de Rochi, que yo soy el nuevo yo. Está bien, pero Rochi se le embala a todos los artistas también. Ajá. ¿Y el que hace embalándosele al loco? No, no, pero vamos a poner el que hace embalándosele al loco. Te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué tú crees que Rochi está tomando ese manejo que no quiere guerrilla con nadie? No, que ya está muy internacional, está para allá ribota. Si no ocurrió lo que te dije los otros días, un programa por ahí, a Baina, a Baina, Arcángel, no lo ocurrió. Por eso es lo que te digo, porque Arcángel es más internacional que él. Sí, pero a por lo que él le salía. Mira, te voy a decir algo. Y esta entrevista no es de Rochi. Rochi que se cuide. No, pero tampoco así. Te voy a decir algo con todo el respeto. Arcángel, él debió tirarle y a Chelo Chá, porque él se puso a montar pila por las redes. Si él se queda en silencio, uno lo entiende, pero él montó pila por las redes. Y en los conciertos, en los en vivo también, hablando pluma de burro. Exacto, no es de pluma de burro que ya le asignó al nuevo papá de Chelo Chá, que es Sinfreno el de Lua Zabacha, el que él tiene que correa y tirarle al loco. Yo entiendo eso. Que se lo... Ajá. Yo entiendo eso, que te apadrenó, vamos a decir, para que tú guerrées con Chelo Chá. Y tú estás al nivel de Chelo Chá, porque tú eres un rapero consolidado. Sí. Pero por lo menos debió tirarle a Arcángel. Con Chelo lo chancé, porque salió en el video, te apoyó, te está apoyando. Sí, lo siento, claro. Y según me dicen los tigres, viene colaboración y vaina. Atención, Rochi, no me le venda sueño a Sinfreno. Que lo ha hecho con un par de tigres. Que tú sabes que yo te cocoteo, yo no ando en esa. No viene bobo con el loco, vienen pares de bobos, pares de troneros. Tranquilo, yo lo conozco y yo me lo voy a cargar si no graba contigo. Ajá. Porque mira lo último que me le hizo a Jason el Mono, a mi hermano, que me le ofreció un tema. Oye, a lo suave, ¿qué es, capo? Tengo que decirlo claro. Tú sabes que a mí me gustaría tenerlo ahí también para decírselo en su cara. Entonces, contigo yo entiendo con Chelo Chá, porque mucha gente... El que no es rapero, que no sabe de este género, puede decir, no, porque Sinfreno está batido, Chelo Ché económicamente está mejor, mejor artísticamente posicionado. Sí, pero él es un rapero consolidado. Y esto no es a nivel de embossero, esto no es sonido, esto es rap. Exacto. No, y si fuera por dinero, tú sabes que ya le hubiera ganado hace rato. Claro. Es que no es por dinero, estamos en que le apliques. Yo te dije, vamos a poner en esa y a uno le gano en la primera novela que lo barrimos. El loco no pudo subir al uno nunca. Tú le ganaste. Uno va a bajo, el uno, un par de días pisado. Pero entonces, ahora es que él se va a desplumar. Entonces, yo creo que no va a haber como quiera para responder. Porque a veces ellos se van, oyen lo que ellos se van. En que ellos no responden a veces por el ego y la vainita. Pero, baja la lego y rapea con el loco que el ídolo tuyo nunca está mirado. Pero por lo menos él te frequeó, te dejó comentarios frequeándote. Sí, por lo menos no dijo lacra, pero que lacra no corre. El loco está burlado, el loco está burlado. Es lo que te digo, el loco nos lo asignaron fue a nosotros. Che, es lo que se ponga para uno. Pero, pero, también te voy a decir una cosa. Ahí estaba Mandrake ayer. Tú te metiste en tendencia, espérate. El hijo mío más chiquito. Espérate, porque él habló de ti. Ahí dije, no, que yo soy más duro que sin freno y un tro de gente. Después que tú te metiste en tendencia, como que han salido un par de gente, como lleno de odio. Que son más duro. No, pero que Mandrake sabe que hijo mío es de que... Nos tiramos como dos o tres veces. Sí, yo me acuerdo. Y uno lo enterró y lo desenterró. Pero él dice que te ganó a ti la guerra. También que no ha perdido ni una. Tienes que escuchar la tiradera. Entonces tú dices que tú sí le ganaste a Mandrake. Obvio, pero eso es por ley. Ok, según tú, ¿cuáles raperos le han ganado a guerra a Mandrake? Damele par de lo que le ha guerreado. Según tú, que tú digas no. Porque él dice que nadie le ha ganado. ¿Cuál es ti y cuál? Nadie le ha ganado todo el mundo, mi hermano. Rochi lo mató cuando se tiraron. O sea, el experimento creo que fue que se tiraron. El experimento. Todo el mundo lo ha matado. El loco. Él la puso cuando el Army, en esos tiempos. Que fue que salió con un flow auténtico de él. Que se yo qué. Pero que después de ahí ya. Y esa secuestradera. Y esos tiros. No, no, no. No entiendes tú de que él le dé pa' ti. Dígate, voy a desmantelar sin freno y venga con una tiradera. Sí. De nuevo. Para tener que llevarme dos pájaros de un tiro. Entonces. Ahí sería un bobo. Porque él tendría que llevarme dos pájaros de un tiro. Ok, pero en vez de dos pájaros de un tiro. Yo imagino que tú podrías llevarte tres. Porque por ahí hay un elemento que está diciendo que es más altista. Que es más altista. Messi y todo. Maduro y más de todo. Que lo único que la pila lleva es éxito. ¿Qué tú crees de ese? Que también dijo que lo barrió a usted de completo al Army. Cuando estaba de que el Army. Sí, también en otro. Como te dije. Que tiene a Beli Noel. Le tiene la ñema pelada. Beli Noel. No es dándole. No se la saca. ¿Cómo así que no se la saca? No, que los media tours del son es de hablar del loco. Del Army Consciente. ¿Me entiendes? Si él no menciona a ese hombre. No se va a virar. No se le va a virar la entrevista. Y no, nada. ¿Me entiendes? ¿Le ganaría énfasis a una guerra lirical al Army Consciente? No, no creo. Por loco lo que, como te dije. Lo loco lo que es Winnie the Pooh. Vaina, vaina muñequito. Vaina, vaina comedia. En verdad. No he escuchado de que era de él que me la suban. Que yo diga, ¿me entiendes? Tú me dices un lolo en el micrófono. Que yo se la doy pila. Que digo, es lolo. Mentira. Cotorra de verdad. Helga, vaina. Pero que el loco muy vaina. Hasta ahora. Por lo menos ahora no ha demostrado de que soy chiste y chiste. Chiste tras chiste. Mira, yo he notado que independientemente de... Tú siempre has tenido como choque y opiniones controversiales. Me acuerdo que le montaste una vez y que a Sequi. Ay, mi madre. Sequi. Sequi, flores. Sequi, flores. Sequi, flores. Sequi, flores. Tú fuiste que lo apodaste así. Sequi, bikini, claro. Le soltamos una vaina que después de ahí ni Alfa ni Sequi han vuelto. Y mira qué bacano. Y que saca la cabeza de que bacana. Espérate, y mira qué bacano. Él, que está del bando de Rocha, ahora mismo Sequi, tengo una guerra con Rocha y que viene a dar un par de tiraderas para Rocha y de todo. ¿Te va a tomar la demanda también ahí? Eso, pero que ya yo lo maté como un pollo. Lo apodamos Sequi, bikini. En una vaina que le dice Alfa, de Calvin Klein. En verdad, bo, bo. Y qué le digo. No, el loco, ya lo matamos. Ahora, si vuelve a frequear, se le vuelve a vaina. Pero, mientras tanto, que siga pidiendo flores en TikTok, que le diendo bacano. Y llamándole a atención. Ese es hablador, dice que nueve millones, un abusador. Yo vi que Rocha en un live le dijo, tú nada más vienes a meterte a los likes de los tigres. Y dice, como que lo bloqueó. Sí, lo vi eso ahorita. También, también te vi opinando de que no mata pollo entre Yailín y Tecachi. Toma, el diablo siempre no va a bailar. ¿Y qué más te pasa? Ah, de capo. De capo la tenía. Mira, es un sobre que él tiene. No, porque nosotros en una noche de pasión en bacanería, así, en el día de la vaina, viendo un live, me salió ese live que con pilas de millones, todo el mundo estaba viendo eso. Creo que era Tecachi con, no sé, estaban en vivo. Y entonces estaban hablando de eso y yo en verdad, usted sabe, le tardaría que si era verdad el famoso matapollo que le hubieran dado a la loca. Sí, yo me recuerdo que yo vi comentarios, yo lo publiqué y par de páginas más lo publicaron. Pero la comentada va a toque, te dije que tenía que venir a la puerta a seguir. Te estamos dando seguimiento. Te estamos dando seguimiento porque te vemos de una forma u otra, pero siempre en el marco musical, trabajando. Y la gente te acepta. Ya diste un palo con la primera tiradera a Chelo Chá. Claro. Viene segunda tiradera, acaba de confirmarlo, ya tú tienes esos ready. ¿Cuándo viene saliendo eso más o menos? ¿Qué le digo? Le estamos dando un par de días. Tú sabes que el loco, el dueño de la tendencia tiene toda la tendencia. Usted sabe, tiene el uno, el dos, tiene el palo. Tú sabes, le estamos dando dos o tres días. Va a salir entonces con... A nivel de eso, en la tendencia y en la calle Roche tiene un desorden feo. Sí, sí, la verdad que ha decido. El más pegado por decirme todo el mundo ahora mismo. Oye, yo lo dije, usted sabe que fue ese que usted hizo, que le voy a decir una vaina ahora en serio a su sobrita también, que me frequeó a mí. Dice que no, que yo no debí. Yo le respondí para atrás, un litín, y yo venga acá, papá, papá, le dejé a la gente mía. Hablé que ustedes, al loco, en qué, que estás sospero, está bien, porque esa es su opinión. Es que yo entendía que tú no debías meterte en eso, porque el proyecto era de Roche y con Chelo Chá. No me podía decir que llame ni nada, porque tú estás opinando, me entiendo. Ustedes saben que usted... ¿Por qué que es rapero? Porque él debió de tirarle. Eso es lo que te digo, pero que es lo que yo le dije al hermano del loco aquel. Ustedes los que son opinadores de redes, aparte de que qué uso, sobrita y de todo, y lo que sea. Ustedes los que es eso, me entiendo. Tú sabes que uno, aparte de opinador, que puede desafinar a unos raperos también, me entiendo. Sí, pero yo entiendo, yo entiendo de qué Roche vio lo de responderle. ¿Eso comentario? No, claro, porque uno está pagado al final. Uno no... Además nosotros nos ofendemos. Pero yo sigo. Es así, yo sigo. Porque tú ha manjado, le pusiste Mr. Dañao. Yo te estoy sacando todo. Te estoy sacando todo. Mr. Dañao, Mr. Dañao, Mr. Quedao, Mr. Tú sabes lo iba o no. Pero, ¿qué te digo? Le dimos vacaciones al Bobo, en verdad. Tú sabes, dijimos no, ya. Porque hemos pegado. No, en verdad, se la prendimos a manjado. Porque tenía una frecura con lápiz. Tuvimos que bajar. Va, va, va. Vale, con cortazo y vaina para que le baje. Porque me tenía loco. Era también. En ese mismo tono, la cosa que te te rompa acá. Pues yo recuerdo que tú le hiciste una tiraera al alfa. Es bueno que tú aclare el por qué tú quemabas al alfa. No, en verdad, en verdad, yo me cogí esa demanda aquella vez. Fue por una opinión que él dijo sobre los dominicanos. No, que como que todos los dominicanos, que todos los raperos y artistas de aquí teníamos como que se le golo. O sea, que no fue por lápiz que tú sacaste cara. ¿Qué le digo? No, porque fue que frecció con todo el mundo. Sí, pero que tú sabes que en ese tiempo le tiró directamente a lápiz. Entonces muchos pensaban que tú le hubieras sacado cara por lápiz. También sacamos cara por el loco porque tiene que tener un people de su lado. Ustedes saben que es todo el mundo contra el alto. Tu opinión si será sobre el alfa. Háblame un poquito sobre el alfa, lo que tú piensas. Tú como colega, como fanático y como dominicano. Oh, mi hermano, un artista internacional de verdad que hay que reconocerlo, ¿me entiendes? Y normal, que los otros días lo cocoteamos en Bacanería, por estar con su altanería, mencionó a todos los dominicanos que todo esto como que teníamos como que hacerle golo-golo y ¿me entiendes? Lo que hicimos fue que, bueno, lo cocoteamos también, ¿verdad? Lo cocoteó también de calvo. Él se quedó con Calvin Klein, bro, después salió el vestido de calvo. Después de semana más adelante, ¿me entiendes? Con una vaina de calvo. Lo aceptó. Parece que lo aceptó, exacto. Los fanáticos me le dieron. Yo te quiero hacer una pregunta, que no se la hice ayer a Mandrake. Y menciono a Mandrake, ¿no? ¿Sabes? Porque hemos hablado del Army. Ustedes pertenecían al Army. Ustedes vienen, vamos a decir, apadrinados por lápiz, ¿verdad? Por el trabajo que ustedes estaban haciendo en su momento. Porque tampoco no fue que él diga, lo voy a sacar a la luz así. Ustedes tenían un trabajo ya. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Mandrake dijo en esa silla, ayer, que él era lo más duro del Army. Sí. Dijo él. Y lo más duro del Army. Y que la para, y que la para del Army. La para del Army. Y que qué será él. La para del Army, sí. Pero, ¿qué pasa? Sí. Me gustaría saber tu opinión. Y te voy a dar la mía. Para ti, del Army, de los integrantes, estabas tú. Sí. Ulova, tú. Sí. Mandrake. Tuvo el Fote. Kiko el Crazy. Fote. Villamán. Villamán. Páquer Luther King. El Páquer. ¿Cuál era la para del Army? Para ti. En realidad. Dame un pérdeme para acá, que llegó sin censura. Ahora que se va a Black King. Se aparta. Se aparta yo. Se aparta. Se aparta, mi hermano. Y lo hicimos en vivo. Lo instalamos en vivo. Sí. No importa. Por si acaso. ¿Cómo estamos, hermano? Ahora mismo, usted ve el mismo, ¿cómo le digo? El Ra de calle era yo. Yo era como, usted ve Roche R.D. de ahora. El que no habla es habladoría. El Ra de calle. Yo era el Ra de calle de allá. Usted sabe que Mandrake estaba todo, pero mucho comedia, flow, énfasis, la vaina, muchas habladorías. Estos raperos estaban todo, todo esto, pero muchas habladorías en su verbo tenían. ¿Me entiende? El único que rapeaba la vaina, por lo menos la calle. Por lo menos en lo que yo sentía, en todos los pueblos que yo frené, la gente que yo veía que me saludaban, gente que yo ni sabía que eran fanáticos míos, que eran gente de hasta mayor y de todo. Entonces ahí era lo que yo decía, coño, pues tenemos una masa. Lo que pasa es que la masa mía era como, eran un poquito más, tú sabes, no eran como tan menores. Me entendían más como los tigres, la gente ya, ¿sabes? Ok. Entonces, me llamó, cósame, porque yo llegué ahora, pero mejor te interrumpí a veces. Que puede. Me llamó la atención que tú le dijiste jablador a Mandrake ahí. Sí. En poca palabra. Es un jablador, normal. ¿En qué tú te basa para tú decir jablador? ¿Qué mentira ha dicho Mandrake? Nada más con decir que él me ganó y yo usted está hablando, Eva, Shofia, el chavo en los comentarios, lo que se le dijo, ¿a qué ella ve cuando nos tiramos? Es que ese muerto se desenterró y se enterró. Pero eso es lo que tú dices o dice el público. El público. Porque yo hice una encuesta, me perdona que quizás te contradiga, pero yo hice una encuesta. Sí. ¿Quién ganó su encuesta? Y la ganó Mandrake. No, pues hay que ver cuánto, hay que ver cuánto te repartió, cuánto le dio Mandrake. Si ya no Mandrake, ¿cuánto te pasó el loco para decidir que eso aquello? Yo tengo que verlo, verlo, Díaz, claro. Mira, yo te hice la pregunta del Army porque para mí que era menor en ese tiempo, éramos contemporáneos. La para del Army era el Fóter, incluso, espérate, espérate, acuérdate que él pegó su tema con el cirujano y todo eso. Sí, sí. Mejor, vamos a poner del Army, es sacando el Fóter, que ya era leyenda y de todo, yo me estoy comparando con los que entramos nuevos, ¿me entiendes? El Fóter y el lápiz, sabes que saca lo de esa canata, ¿me entiendes? Yo digo es nosotros, vamos a poner ya a los otros, porque no le voy a faltar a los tigres, ¿verdad? Ellos son leyenda y están todos. Pero lo que te digo, a nivel de cotorra y vaina, todo el mundo está claro, ¿me entiendes? Yo te cupo uno aquí mismo de lo que yo escribí ahí mismo, que lo escribí fue ahí. Suelta, suelta, vamos a ver. De cotorra el caco, pana, lo tengo enchumbado, tengo hermanito que por tres papeletas gente han quitado, yo, tigre en el penal que pila de gente han quitado, y este loco que por culpa de la musica ha quitado, déjame decirte, ya mangué mi cachafú, por si tú vienes y dices, guá, que tú peleas con fú, tú estás mal acostumbrado oyendo rapero y tú, tú no améres boqui corcha como el tipo de locu, guay, chao, este loco que vino total de cuna, no tengo herencia de mami, la música es mi fortuna, antes me estaba arropando la tristeza y la agonía, porque había días que no había ni pa' la comía, yo, pila de gente comentando por ahí, filman el flaquito, que no se desmontaba lo nai, demasiado cotorra, mi cerebelo contiene el de los azabaches, el flaquito del 89, mi viejo. A ver, ey, 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 ey. Eso es manera que vamos a generar, estamos a generar. Tú no puedes comparar exacto, un bicho de qué te loco con uno de estos. Mira, hay una pregunta, te la voy a hacer. Se habló de que a Lápio le van a hacer un homenaje en Los Soberanos. Tú, que aparte de fanáticos, conoces al Lápio, lo conoces mejor que todo el que está aquí, porque compartiste muchos años con él, y que la mayoría de fanáticas... ¿Cómo te sientes tú al ver eso? Oh, mi hermano, súper bacano y contento. Yo se lo dije en un comentario también, ¿viste? Ese comentario no lo guardaste, ahí se te fue. No lo viste, ese no es chisme. Ah, ¿viste? Se te fue uno. Ah, no, porque yo también le puse ahí, en verdad, le dije que este va a ser el premio que más visitas van a tener. Dije, ¿cómo que se dice? Má audiencia, ¿me entiendes? El que más audiencia va a tener, el que el loco va a frenar y el loco fue el que le frequeó a ellos desde el inicio, que le dijo la verdad, que no nominaban a Omea, que no nominaban al sujeto. Usted sabe la tirada que le hizo. Entonces, después de esos años venía que pase esto, en verdad uno se siente bacano. Tú sabes que también en ese mismo tenor estuve viendo que Sin Frenos le iba a dejar un comentario a Lapi cuando vio de que Lapi anunció su concierto en el Palace, en Nueva York, que tú le dijiste, no tengo visa, pero mi mente y mi alma como que batallan. ¿Cómo te sientes tú de eso? Dime, dime. Súper bacano, hermano. Nada más me siento un poquito mal que no te hagas el visado, la vaina, la viságara, ¿verdad? Pero el poste va a estar ahí presente. Sí, el poste no se queda. El poste, el poste, el poste. El poste no se queda. No tiene la subisagra. En un momento, Alfa te respondió con un comentario, no musicalmente. Lo tengo aquí el comentario. Dice, después que tú le frequeaste con Calvin Klein y todo eso, dice el Alfa, yo no me acomplejo. Aceptar la realidad y seguir creciendo mental y espiritualmente. Es lo mejor que puede pasar a un ser humano. Dice, nunca podrás ocultar el sol con un dedo ni con una trenza. Yo soy el bullying, puñeta. Sí, porque él en verdad yo sentí que sí, como que fue a uno. Mira, no sabía directamente ¿Eso fue para ti? Sí, en verdad, en verdad, claro. Porque fuiste tú el que le montaste la pila en ese momento y él tiró eso. Y después entonces mostró su calva. Eso fue para ti. Sí, sí, sí. Pero tú sabes, como no tiran directamente, ¿me entiendes? Porque no sé cuál es la para de lo que te digo. Chelo, mira, que te digo es que, ¿cuál es la para? Pero hasta Boulogui Químico hace miles de años en el Army también uno le frequeó, pa, pa, cocotazo a todo el mundo. ¿Cuál es la para? O es que somos los más chuecos del movimiento, ¿verdad? ¿Ustedes creen? ¿Qué es eso? ¿Dice que yo soy el Mr. Blanc en el movimiento? ¿Dice que ustedes me van a matar? ¿Dice que es esa? ¿El Mr. Blanc del movimiento? ¿Por qué te ofendan Mr. Blanc? No, digo yo. ¿El chueco? ¿Mr. Blanc es un chueco? Ya. ¿Te va a dar un problema con la fucking fama? De chieva. Oye, no, no, espérense. Mr. Blanc tiene un tema y él que sorprendió. ¿Qué? 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 ¿Y esa pauta? Oye, lo que hay, lo que te digo es, oye, poniéndome un ejemplo, ellos saben que, ¿cuál es la para de responder? Pónganse la vagina con uno, el cinturón, una repuertica. ¿Tú sabes por qué lo digo? Porque todo el rapero que habla así de mi tebla, mi tebla le hace una tiradera, viene la tuya por ahí. ¿Tú sabes qué? Perdón, yo estoy contigo ahí, no entiendo por qué algunos exponentes, vamos a decir, no han querido guerrear contigo. Porque yo recuerdo unos años atrás, sin freno, el de las sabaches, tú tenías tu sonido en la calle heavy, a nivel de rap. Sí. El que no sabe de victoria no puede estar opinando, tú tenías tu sonido heavy y te abriste con un par de tígeres y como que te podían ver. Y nunca sacaron así, que podían responder, por lo menos en ese tiempo, si es de que estamos, de que más. En ese tiempo podían responder y nunca han respondido, nunca han respondido. Por eso yo respeto a Mandrake, porque Mandrake no, Mandrake va de frente. Y eso yo lo entiendo. Mira, sin freno, yo no sé si te hicieron esta pregunta, porque mala mía que llegue tarde y me escucha eso ahorita, ahorita me sale ese descuento. Pero quiero hacer esa pregunta, si ya la hicieron, me corrigen. Tú sabes, a propósito de que tú mencionaste a Chelo Chá ahora mismo, me llamó la atención el hecho de que tú ahora estás tomando la demanda de responder todas las tiradejas que le hacen la rocha. Y me da la curiosidad de preguntarte si tú no te sientes como Guaremate, como que la gente te catalogue así. Ah, mira, ese Guaremate de Roche. Lo primero es que yo no me estoy cogiendo ninguna demanda. A mí me pasan la batuta como el papá de Chelo Chá en un video. Tiene que buscarlo si no lo ha visto. No, yo lo vi. Yo lo vi. Yo lo vi. Usted no vio que fue que nos dijeron fue la vaina, la batuta, venga, papá, el hijo del loco. Entonces, fue la batuta, no fue que yo me cogí qué demanda. Ok, yo tengo curiosidad. Entonces, ¿por qué lo subimos al canal de Movimiento Paralelo y no a tu canal? No fue uno mismo en Bacanería. Uy, para que le dejen mentir. coge más, coge más. unos, 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 yo no hubiera visto ni un treinta, ni el treinta, ni el treinta, ni el se estaba moviendo. Entonces, va a seguir. Eso es estrategia. Yomen, tú le faltaste, según Yomen, a el alfa, su papá, musicalmente, pero él le faltó al lápiz, tú lo caqueaste, se quedó en monte. Sí, es lo que te digo, claro, porque sí se quedan en monte. Muchachos, a nivel de la vaina, no sé. Ellos te responden por comentarios. como por ahí. Sí, papá, papá, pero no guerrean. así está, Cekiflores, como te dije, Cekiflores, que él no puede ver un comentario mío, eso es vaina, ¿me entiendes? Respondiendo, respondiendo, pero es nada más los comentarios. Y más ahora que Rochi lo bloqueó. Ay, mi madre. no hubiera sido el lado. Tengo un like, tú habla como un bravo y te voy a bloquear. Lo sacó. ¿Qué se puede esperar de Cekiflores, poniéndose un video, poniéndose un vestido en vaina, en Tito, y eso que se puede esperar? Mira, sin freno, tú sabes que a mí me llama la atención el hecho de que ya tú tú has demostrado que para ti, que el que te va a tirar a ti tiene que ponerse bien en cintura, porque sabe lo que va a esperar. Normal. Pero tú no has pensado en incursionar, en demostrar en otro género. Una bachata de sin freno, mierda. Porque mira cómo está, mira cómo está el ná, con bachata. No, duro. Claro, la gente tiene que aventurarse en cosas que a veces mucha gente no está esperando y nadie sabe. ¿Tú no has pensado en eso? Sí, si tú supieras, mira, que tengo un corrido por ahí cuando estaban como esa ola de corridos otro día. Digo, eso sigue ruling. Claro. Pero hay un corrido por ahí súper duro, en verdad, súper gante. ¿Qué te digo? No, no, no hemos pensado de que hacían recurrir otra agua, de que un merenguito, un bolero, un perico de repollado. Soltalo, ¿no lo sabe? Sí, sí. Hay que pensar en eso, merlona bacanería. Claro, claro que se meta a cualquier vaina. Sin freno, ¿tú sabes de qué? Hay algo de qué bueno que tú lo especifiques, ya que tú defiendes mucho a lápiz. Sabemos de que cuando el almir se barató, todo el mundo cogió por su lado. ¿Por qué Sin Freno mantuvo esa firmeza con el consciente? Hombre hermano, porque somos puro de vera, ¿no? De, 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 que somos puro de verdad, normal, o sea, ¿cómo te explico? Agradezco. porque el, exacto, el único que me dio el break, aquella ve yo, en, desde cero, Elizabeth Lita, dando, tirando patadas de ahogado, fue el loco que vino. Entonces, entonces, Buloba no es puro. Ah, pues toda esa gente le han faldado. el crazy no es puro. Han salido un poco aguado la mayoría, los muchachones. El fóter no es puro. Los muchachones han salido un poco aguado. ¿Cuál es más? También el arma ayuda, en verdad. ¿Cuál es más? Muchísimo. Son malagradecidos toditos. Había el mismo chelo que también hicieron Palomo con Latte en él y él dice que no, que no, que la canción es de él, no ha querido darla, o sea, bárbaro, y no la va a querer o no la va a dar, ¿cuándo es que la va a terminar? O sea, es difícil, dásela a una gente, vamos a poner, que te pase la vaina. ¿Por qué la mayoría se alejaron y no volvieron a hacerle coro a lápiz? Porque sabemos de que, por ejemplo, el FOTEL fue ya un problema personal que persiste hasta el sol de hoy, que recientemente ellos chimpiaron con eso, pero ¿por qué los demás? Bulova, Kiko el Crazy, los demás tienen ese, esa alejanía con lápiz y dicen lo diferente que tú dices de lápiz. Ah, bueno, no me he percatado de que lo que digan o no sé, tú sabes. No, de que el lápiz es un bobo, está con él. ¿Y en qué sentido? En verdad. Es un bobo que estaba con él porque, por ejemplo, Kiko el Crazy para montándole pilas a lápiz, Bulova también, Mandrake en su momento también le montaba sus pilas. Yo te activo. Yo te activo. No, que te digo, son tigres que, es lo que te digo, o sea, le ha faltado como, eso se le puede decir, le ha faltado, coño, tener como agallas para dar, o sea, o sea, no sé qué tan difícil es de hacerle a una gente que te pasó el balón en un momento en tu vida cuando tú la necesitabas, bajo, te la pusieron y después de ahí tú faltas, pero hay pilas de tigres que tienen ese chi, hay que dejarle ese chi puerto, en verdad, tú me entiendes, no sé después de eso. ¿No será que los tigres están a falta de atención de lápiz? ¿Coño? ¿Te digo yo? ¿Viste? ¿Diste con una? ¿Vivo yo por qué? ¿Con la que yo te he quedado? Es una pregunta que te estoy haciendo a ti, porque ahorita te quieren ir de odio conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué? La mayoría ha montado el único fiel ha sido tú hasta el sol de hoy. Sí, champú la fiel. ¿Y el pote? ¿Y el pote? No, porque el pote es porque ha estado todo el tiempo ahí, pero siempre no. Exacto, yo soy el que estoy, exacto, yo soy el que estoy de lejos, exacto, pero respeto por mí, es normal. Sí, porque el pote todo el tiempo, mientras tú vas de la testa, tú me entiendes, una vez, le sacaron por los Yalapi en 2014 una foto con el pote, ay, Dios mío. Digo una foto, ¿cómo así? Es tu palo, es tu palo, es tu palo. El pote es medio, el pote es medio. Sí, pero la verdad, cuando te yo lo voy a decir. Está bien, no le contestes pilar el pote. No, porque el pote tienen que traer un poquillo. Yo voy de frente, ahora voy contigo. Lápiz, se le ha dado todo el tiempo tú, pero el pasado, tú eres de la Isabelita, Isabelitero, también Químico, y Lápiz se la puso a Químico, el nuevo papá del Ra. Va, ¿viste? ¿Cómo te sentiste tú? No está bien, manito, pero que está todo en verdad, porque loco, al final, Químico, ¿qué te digo? Es de uno, está ahí en verdad, en la vaina. Ok, te voy a hacer una pregunta. Se le ha como, ya vi, déme la luz. Mucha gente dice de que ese puesto del papá del Ra nuevo debieran de dárselo a Rochi. Ya de que se lo dieron a Químico, como que no ha tenido esa gran repercusión y a Rochi sigue teniendo éxito, mucha gente entiende eso. ¿Crees tú que debería pasar Químico la batuta a Rochi RD de que se la merece por encima de él o es Químico el verdadero papá del Ra. No, manga lo que hay, exacto. No, yo lo dije en un comentario, ya no podemos, está, yo me voy a poner un, me voy a poner un cargo político, yo en cualquier rato salgo con un cargo diputado, exacto, a Daina, tú sabes, a repartir funciones. Oye, lo que hay, ya yo se lo dije en un comentario, le dije que después de Lapis, el próximo Lapis que nació en RD y vaina en macanería es Rochi RD. ¿Por qué Rochi RD? Es que ustedes saben que eso no se puede ocultar, en la cancha te pegó 74 Freed up, Romántico te pegó 15 vainas románticas, Ra, 74 más, Dembow, ni se diga, sigue ahí, sigue, o sea, bárbaro, van a que estar, o sea, van a, 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 con todo respeto que le tengo a Químico que es mi hermano, él lo sabe, pero para mí Rochi es que tiene ese título, ¿por qué? Porque no solo que pegó Ra, porque el Químico pegó, pero era en época diferente, Rochi lo pegó cuando aquí no suena a Barra, lo trajo de nuevo, trajo una ola, lo guau, trajo su fanaticada, lo mismo que hizo Lapis lo hizo Rochi, ¿me entiendes? Químico pegó una mate en mi casa, pegó saco de Ra, pegó, sí, es verdad, pero estaba entre raperos, estaban nosotros y todos navegando en el Ra, cuando él pegó Ra, ¿me entiendes? no estaba no dado el diantro, el army también andaba pegando Ra por pila, todo el clan, por eso yo creo que el título es de Rochi, ¿me entiendes? Hay que pasársela, es lo que yo creo, hay que pasar ese certificado, es lo que en verdad, entonces tú vas a ser todo diputado o no, tú tienes que ser regidor, póngame algo usted, póngame una función usted, y por debajo del alcalde, quienes están de consejero son los regidores, ¿no es? No, pero usted es lo que es daño, pero oye ahora, no, pero no sabe quién es que ayuda, pero, pero escúchame ahora, es que los diputados y los regidores, y los alcaldes no tienen función molindante, tiene que ser regidor, es obligado, pero que tú eres el, 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 me han dicho que los regidores, no corre, sin freno, sin freno, dile que se calle, porque si sigue hablando, te va a poner el secretario, pero no, no, lo que pasa es que entre los regidores, hay un presidente de los regidores, él tiene que ser tú, no, no, se fue para la bachata, ay, 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 no, no, qué te digo, no, yo me voy a poner una buena comandancia, mejor me teme la comandancia, yo me voy a poner una buena flow militar, el punto que exacto, tú viste cuántos comentarios hay, ahora es que faltan, tú es ese, no, hace que tú me has copiado, no, es que voy a seguir, es que está, es que tiene una fresca, Álvaro, tiene que bajarle, tú has subido video, cuando se que parecía un mampete, ah, tú viste, cuando, yo me sentiría bien, si sin freno, oye, yo me sentiría bien, si sin freno le hiciera una tiradera, a qué, a se que vicini, pero una tiradera comercial, a se que bikini, sí, se le dice, al artiano ese, es más prieto que yo, él, me gustaría que te lo haga una tiradera, pero una tiradera comercial, comercial, no, o un rap, pero un rap más comercial, porque o sea, que hay un rap under, que fue básicamente el que tú le tiraste a su lucha, y un rap que sea más comercial, como los rap que pegó Rochi, como los rap exactos, ajá, baila cantadera, tú sabes, una vaina así, es que tienen que hacer, duro en verdad, no le puede dedicar muchas letras al loco, porque es que el loco no la pone, tú sabes que, sé que tú sabes, qué va a decir loco en verdad, en verdad, dime, no, no crees tú que lo estás subestimando, tú, un hombre que, no, qué pasó, compay, musicalmente hablando, no te vas a verle subestimando, a quién, a Sequi, sí, claro, oye, oye, lo que hay con el loco, lo último que él pegó fue cuando los tigres se estaban haciendo virales, la vaina, tú el que se hacía viral, él venía, cogía una vaina, coño, pero va a seguir, tuvieron que quitarle ese enganche, ya, vamos a ver, qué suerte tema, con calidad, pero yo estoy con Sin Censura, y tienes que, los temas que suelde, Atendem Bow puede ser, o rap a comerciales, porque acuérdate que cuando la tiradera de Lapis y Mozart, Lapis cometió el error, de no prestarle atención a Mozart, al principio, y por eso lo batuqueó, aunque al final tuvo que apretar, y demostrar que Lapis, Lapis, ¿me entiendes? Entonces, mira, Rochi se pegó con rap, pero comerciales, comerciales, ¿no me está entendiendo? Claro, es un consejo, porque tú eres un fajador, ¿me entiendes? Y en verdad, tú tienes que recoger más de lo que has recogido del movimiento, se llama hermanito, en verdad, no sale, en verdad, por ley, por, 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 ¿me entiendes? Por el roteo y la barra. Bueno, ya que hablamos de la controversia, vamos a hablar de cuáles son los próximos proyectos que vienen, aparte de la tiradera, no, aparte de la tiradera, aparte de la tiradera, ¿qué viene de ese freno que van a hacer los proyectos nuevos? Obviate la tiradera de Chelo Chá, ¿qué traes tú para tu pato público? No, en verdad, mira lo que pasa, ahora vamos a tratar de hacerlo con un crossover, ustedes saben que todos los tigres del movimiento han tenido que hacer un crossover, ¿cuál es el crossover? Monkey Black, Chelo Chá, Fulano, Black Boy, o sea, todos los tigres en general, son todos que te estoy hablando, se han pegado en rap, bárbaro, sí, la meli, pero, se han entrado en rap y han hecho el crossover, y ahí entonces que uno va y se posiciona mejor, la gente te corre a mate, llega un público que no consume rap, ¿me entiendes? Que lo que consumen es aquella área, entonces, vamos a ver si entramos en esa área, ¿me entiendes? Real te sale ya. No sale porque, ¿me entiendes? Ya tú has demostrado todo lo que tienes que demostrar. Coño, ya no puedo decirlo. Tienes 700 ramas, tienes 700 ramas, ¿no es verdad? Tú lo has demostrado todo en rap. Ahora, yo lo que tengo que decir es una cosa, yo necesito escuchar el tema con Rochi, porque es que Rochi es muy bien de sueño, yo no me voy a callar con eso. No, tranquilo, porque es lo que te digo, mira, esto es por vibra, oye, ¿no es lo que pasa? Ya estás yendo a mitad tú, hombre. Esto, no, esto es por vibra, oye, lo que pasa, y nosotros, por eso el app no sigue copiando hasta el día de hoy, porque es lo que te digo, el que tú tienes aquí al frente, ¿cómo te explico? Un tigre cualquiera, ¿me entiendes? Que no te digas que tú digas que te vas a saturar, te digas que eso es sobre esta mañana, ya cuando se dé la vaina de volver de nuevo, en el tiempo que sea fútbol, volvemos, pero que no andamos saturando ni a medios comunicaciones, ni artista, ni a gente, ¿me entiendes? Uno es Chile, majo perfil, andamos en nuestro planeta, ¿me entiendes? Entonces viene temporada de dembow de Sin Freno. Sí, una temporadita, aparte de un mini mistake. Pero tú vienes con dembow con cotorra, o vienes con dembow ñato cagueando. Ay, ay, no, no, tú vienes con cuerdas, porque ahora no, porque sabes que hay un dembow ahora que los muchachos, como si fueran normal, porque suenan bien, y lo bailan la vaina, porque no nos van a hacer con la vaina, estoy diciendo como suena, y hay uno dembow con cotorra por cara, área tuviera. tú sabes que sí, vamos a meter el dembow con, ya con, con melodía, o sea, con cotorreo, si hay que meterle un ñateo, se le mete un ñateito, ahí, diez segundos, pu, 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 tú sabes que es un ñateo feo, ¿me entiendes? Pero no lo que viene, tú talos. Tú sabes que recordándome eso que tú mencionaste, y que pu, 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 el primer tema de ñateo que lo pego, lo pego bien, ¿te recuerdas? pu, 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 pu,, pu, pu, oye una vainita, eso es donde en boat que viene. Sí. Tú sabes que es bueno siempre enfocarse en la calidad sin importar que tú estés haciendo dembow haciendo lo que sea en la calidad en la letra tú sabes que hay un dembow que aún a la fecha yo voy a beberme una botella de agua y yo pongo ese dembow ¿Cuál es ese? Un dembow es que escusame que lo mencione porque tú entrevistas es Nipo 809 sube para el VIP un dembow con letra que tú lo ponen de izquierda Nipo es bobo Nipo es de los raperos ese yo se la doy más que cualquiera de lo que tú te imagines oíste y Nipo y tú se parecen en ese sentido que no andan atrás de gente si tenemos una vaina juntos vamos a hacer el video si uno lo tira ustedes copian pero no andan en verdad y dicen que fulano llévame es de nosotros hay que traerlos eso es así sin frenos tú sabes hermano mío que agradecido con tenerte aquí hermano mío gracias por la visita darle a tu gente las redes sociales tuyas porque aunque te estás viendo por el canal de movimiento tú tienes tu canal activo y por ahí viene tu música para que la gente te dé seguimiento porque tú vienes con tu temporada sonido suave que bolero en verdad síganme ahí ahora el que viene la nueva que se le va a hacer loco por donde va a salir por el mío sin frenos y lo bacano que sin frenos le cogió la zapata el negocio le está cogiendo la zapata es como el meneo con la vaina tú estás activo ¿qué te digo? lo que queremos es en verdad uno prendío o no prendío o donde sea que uno de ese con la misma bacanería ¿me entiendes? uno lo que quiere es para eso mismo ¿me entiendes? para soltarlo para adelante en bacanería para eso mismo eso es así gracias mi hermano sin frenos por haber estado con nosotros por acá y despide enviándole como Mandrake despidió mandando tu mensaje a ti que era más duro que tú despide mandándole un mensaje a Mandrake no yo lo que hay no Mandrake hijo mío de por vida el hijo más chiquito tú sabes que el nuevo hijo es Chelo ¿me entiendes? el hijo el más chiquito el que tengo ahí a Mandrake que ya está bebiendo bastante leche y se está ya poniendo remolón en los medios y del todo vamos a tener que cocotearlo sonido suave que bolero mi gente gracias por el apoyo que le están dando al loco nuevamente síganme en Instagram ¿me entiendes? sin frenos y en el tú sabes el otro que hay por ahí sin frenos el de los azabaches eso es ahorita no hay que hablar con gente eso es ahorita cada vez que venga en frescura mi Instagram tú sabes que está cocoteado en bacalería también que ese Instagram es de unión no dice lo que uno quiera por ahí es así dale hermano bendiciones y que papá Dios te bendiga en grande ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!